... Tiene la palabra el diputado Scioli. Muchas gracias, señor Presidente. Mi concepción del deporte es y ha sido siempre muy clara. Considero que es una gran escuela de vida y promoción de valores el deporte. Porque a través de la práctica del mismo se puede mejorar la salud, la educación, el deporte como un factor de integración social, donde mujeres y hombres de diferentes edades, orígenes y lugares se unen y comparten un estadio muchas veces para superar sus diferencias. Sin embargo, estamos hoy aquí para discutir algunas consecuencias indeseables que vienen en particular, en este caso, de una visión deformada de la práctica profesional del fútbol. Es la problemática de los barra bravas y la comisión de delitos en ocasión de espectáculos futbolísticos, que no es nuevo. Lo acontecido en las inmediaciones del estadio River Play hace un mes, fue solamente la gota de agua que rebalsó el vaso. Por eso quiero en primer lugar destacar y respaldar la iniciativa de todos los bloques y la tarea realizada por la Presidenta de Legislación Penal, la Diputada Burgos, quien en reunión conjunta de ambas comisiones hemos buscado discutir y contribuir y aportar ideas superadoras para lograr la mejor solución posible. Y más allá de los métodos para atacar este flagelo, sé que todos mis colegas hoy aquí reunidos están comprometidos a hacer su aporte para resolver esta grave situación. Existe una incompatibilidad natural entre el deporte y la violencia. Y es responsabilidad, siento, de los tres poderes del Estado, junto a la dirigencia de los clubes, que no puede ser indiferente ni mirar para otro lado, como asimismo la AFA, y comprometerse, porque son estas instituciones, máximo organismo del fútbol argentino, quienes conocen muy de las entrañas estos comportamientos mafiosos de estas organizaciones extorsivas. Que debe tener por parte de esta gran Casa de la Democracia una respuesta contundente, pero sensata, que desaliente fundamentalmente, y eso es lo que buscamos, y neutralice a estos delincuentes violentos en el fútbol. Es el Estado quien debe tener y debe ser el principal garante promoviendo políticas públicas y teniendo una presencia fundamental en la prevención de la violencia en el fútbol. Junto a nuestro bloque, hemos firmado, como usted sabe, un dictamen de minoría. Si bien todos coincidimos en que el objetivo es erradicar la violencia en el fútbol y en todo otro deporte donde pueda aparecer, tenemos algunas diferencias con respecto a cuál es el mejor enfoque para hacerlo y lograr este objetivo. El dictamen de mayoría del oficialismo apunta básicamente a incrementar las penas de ilícitos cometidos en ocasión de espectáculos deportivos. Coincidimos en la necesidad de que aquellos, por ejemplo, que ingresen con arma de fuego a un estadio, vayan presos. ¿Cómo nos vamos a coincidir en eso cuando la violencia dentro de los estadios se cobra un promedio de 9 muertes por año? Sin embargo, en otros aspectos, creemos que el dictamen de mayoría, si bien con una finalidad loable, apunta a los labones más débiles de la cadena, sin atacar, en muchos casos, los problemas más graves que se encuentran detrás. Y es insuficiente, pensamos, para abordar de manera integral, integral, esa es nuestra visión, esta problemática. ¿De qué sirve, por ejemplo, pretender enviar a los trapitos de un mes a 4 años a la cárcel, mientras que los que lo financian y los que organizan a estos sectores van a seguir en libertad? Como dijo el diputado propinante, sabemos esos métodos extorsivos que tienen estos individuos que muchas veces son los que organizan el merchandising, los puestos de gastronomía, etc. Nuestra propuesta, señor Presidente, se basa principalmente en la prevención. Creemos que la solución de fondo es atacar los problemas antes de que se origen. Y no solamente aumentar la penalidad de los hechos ya cometidos, muchos de los cuales tengamos presente que ya tienen la consabida respuesta en el código penal vigente. Una sociedad más justa no se construye solamente con más penas, sino con más cultura y más educación. Las propuestas, señor Presidente, de nuestro bloque han sido incluidas en el dictamen de mayoría y agradecemos la predisposición que hubo, por ejemplo, algunas de ellas, no todas, que se han incorporado, la creación de una base de datos unificadas de antecedentes, para que todos los clubes y la autoridad de aplicación cuenten con información acerca de aquellos individuos que han cometido ilícitos en ocasión de los espectáculos deportivos. Y la ratificación y delimitación de las funciones del Consejo Federal de Seguridad en los espectáculos deportivos. Sin embargo, señor Presidente, consideramos que se han dejado afuera otras iniciativas valiosas para tener en cuenta cuando se dé el debate en particular que nuestro bloque ha planteado y que forman parte de la concepción global de la prevención. Esos son los temas que nos gustaría discutir luego. Cuando se abra, esperemos que así sea el debate en particular. Por ejemplo, delimitar de manera correcta el derecho de admisión para que sea una herramienta efectiva en la prevención de la asistencia de los violentos a los estadios. Que los clubes deban privar de la condición de socios abonados o similares a aquellos individuos que entren en la base de datos de antecedentes. Que los clubes, con la correcta supervisión de la autoridad de aplicación, readapten su infraestructura para que este apunte a prevenir los hechos de violencia. Muchas veces vemos con sana envidia como se ha logrado en otros países erradicar la violencia del fútbol y tiene que ver con una combinación no solamente de actualización de leyes, sino también inversión en los temas que yo hacía referencia. Esto significa, por ejemplo, modernizar los controles de acceso, el sistema de venta de entradas y las especificaciones técnicas de los estadios. Esto va a llevar un tiempo, lo sabemos, y va a ser costoso, pero no debemos mirarlo como un gasto, sino como una inversión. La creación de programas también de capacitación que enseñen que el deporte es un camino de elevación y mejora personal y no un lugar de violencia exacerbada. También hay que discutir, señor Presidente, la necesidad del trabajo articulado de las instituciones con las fuerzas de seguridad y los órganos correspondientes del Poder Ejecutivo como parte de la solución de fondo que buscamos. Los reiterados episodios de violencia, de exaltación, de odio, han producido mucho daño. Todos coincidimos. No solamente al fútbol, sino también al deporte en general y a la imagen de Argentina, especialmente que venía nuestro país y la Ciudad de Buenos Aires en particular, de protagonizar y organizar uno de los eventos de la historia del deporte más grande y mejor de todos los tiempos como fue los Juegos Olímpicos de la Juventud que demostró la solidaridad y la integración del deporte. ¿Cómo no? Un punto importante, y voy terminando, es la diferenciación entre los hinchas genuinos y las mafias violentas y organizadas que buscan sacar provecho personal de los partidos de fútbol, explotando en muchos casos personas con problemáticas sociales y laborales. No hay que perseguir al elabón más débil de la cadena, el seguidor del club, al hincha genuino, sino a las cabezas de estas organizaciones delictivas que lucran con los enfrentamientos causantes de tanto daño y dolor. No son todos iguales, un gran ejemplo lo ha dado la gran hinchada de River. Fueron los propios hinchas que repudiaron a los barrabrabas cuando ingresaban al estadio y colgaron sus banderas al revés, en señal de descontento en el partido luego de la fallida final de la Libertadores. Repito, Presidente, para finalizar, mi compromiso es claro, debemos entre todos erradicar la violencia del deporte y garantizar que las familias sean el eje central de los espectáculos deportivos y vuelvan a poder disfrutar de la sana pasión del fútbol argentino. Por todo lo expuesto, acompañaremos en general al proyecto de ley y espero que podamos tener una constructiva discusión, artículo por artículo, en donde todos estos argumentos sean considerados, logrando el mayor consenso posible y así poner punto final al ilícito accionar de estas organizaciones mafiosas. Muchas gracias. Gracias, diputado.